Buenas tardes a toda Venezuela, querida patria, y a todos los que nos escuchan en el mundo. Domingo hoy, Día de las Madres. Domingo 13 de mayo, Silvia. 13 de mayo. Bueno, felicitaciones nuevamente, Silita. Felicitaciones y un beso a toda la familia venezolana, a todas las madres que están en nuestra patria y en los lugares donde están celebrando el Día de las Madres. Los países también hemos estado compartiendo en familia, este Día de las Madres, siempre con mucho sentimiento, siempre con mucho calor humano. ¿Cómo te sientes, Silvia? Bueno, hoy Día de las Madres feliz y compartiendo con nuestros hijos, nuestros nietos, en familia, como lo están haciendo todas las madres aquí en Venezuela, porque es una tradición nuestra. Es un día muy especial en donde la familia se reúne, en donde hacen una comida, comen juntos toda la familia, comparten. Es un día muy especial y nosotros, bueno, queremos compartir este día y felicitar a todas las madres y a las abuelas. Yo creo que las abuelas son más felices todavía. Tienen a sus hijos, a sus nietos, a sus nietas y tenemos un gran compromiso con ellos, trabajar por ellos, ver el futuro de ellos y construírselo. Hacer nosotros lo que nos toca en este tiempo y no dejarles a ellos para que ellos lo hagan. Ellos tendrán que hacer lo propio en su tiempo, pero en este momento nos toca a nosotros, a los padres, a las madres, por ellos, por los hijos, por los nietos. Tenemos que hacer nuestra misión, nuestra obra. En el Día de las Madres, Venezuela se siente, se toma muy a pecho el Día de las Madres. Estamos hablando con algunos compañeros de otros países y el Día de las Madres es muy sentimental, de mucha cercanía. Mi madre, ustedes saben, murió en el año 94, pero está muy presente con nosotros todo el tiempo. La madre de Cilia, Doña Cilia, también murió hace unos dos años y también está muy presente. Porque para nosotros, los latinoamericanos, en este mundo espiritual que tenemos, nuestros muertos están presentes, son nuestros familiares. Y si es nuestra madre, está presente con todo, con su voz, con sus bendiciones, con sus recuerdos. Y uno, un día como hoy, los recuerda. Recuerda eventos de la vida de uno cuando era niño, recuerda sus orientaciones, sus palabras, su forma de bailar, todo. Ahorita estábamos recordando cómo bailaba tu papá con tu mamá, ¿no? Sí. Los reíamos. Bueno, eran muy cómicos bailando, así como soy también. Yo creo que los heredé de ellos, el estilo. Todavía traen felicidad a sus recuerdos. Traen mucha felicidad, verdaderamente. Así que a todas las madres de Venezuela, el amor. Ayer estuvimos, entre hoy y ayer, entre ayer y hoy, estuvimos pendientes del bono de las 10 de las madres. Pasaron el BQR, el sistema BQR, 5.700.000 mujeres, madres, náguara. Ya vamos por 2 millones y yo aspiro que mañana lleguemos a los 5.700.000. Todas las mujeres, madres y abuelas que participan del carnet de la patria están completamente cubiertas, protegidas. Y además es un regalo, es un detalle. Igualmente he estado pendiente de todo lo que tiene que ver con el parto humanizado. Tengo una buena noticia. Hemos llegado a 300.000 mujeres protegidas del parto humanizado. Son las futuras madres. Hay muchas primerizas en esto. Casi la mitad son primerizas. De las 300.000 mujeres que estamos protegiendo por el carnet de la patria civil. Pero además quiero anunciar, muy importante, un anuncio hoy día de las madres, que he creado el plan de protección de lactancia materna. Y el bono de lactancia materna para proteger durante un año, por lo menos, a todas las mujeres que paran en nuestro país. Es la protección integral. Pero con el sistema de bonos del carnet de la patria vamos a protegerla directamente. Ahí, en tu cuenta bancaria, directo, sin intermediario, sin gestores, sin papeleo, anuncio el bono de lactancia materna como complemento de toda la protección a la mujer embarazada, a la mujer recién parida y a la mujer que está, bueno, dando de amamantar a su niño. ¿Qué te parece a ti esto, Silvia? No, este es extraordinario. Y este es precisamente la protección a la familia, la protección a la mujer. Este nuevo bono que se implementa para las mujeres y es un incentivo para que las mujeres amamanten a sus hijos. Es la mejor conexión que puede tener una madre con su hijo, es amamantarlo. Aparte de que es salud, salud para el hijo. No tienes que darle fórmulas, leche de otro tipo que puedan ocasionarle algún tipo de alergia. La leche materna no produce ningún tipo de alergia, ningún tipo de alergia. Es la natural. Es la natural y es la más sana. Y es los nutrientes. Le transmite los anticuerpos, le transmite todas las vitaminas, todo lo que requiere el bebé para su crecimiento sano. Y yo creo que, bueno, eso es ese incentivo, ¿no? Las mujeres amamantar a sus hijos. No tiene sustituto, no tiene sustituto. Y un año, mire, es perfecto para amamantarlo. Y esos niños crecen sanos, hermosos, bellos, como son los niños aquí en Venezuela. Estimular la lactancia materna. Aquí las mujeres amamantan a sus hijos. Sí. Esto es una tradición también. Y cada vez más, cada vez más. Me parece muy importante estimular en todos los sentidos la lactancia materna. Además, es el vínculo entre el nené, la niña chiquitica, con su mamá. Es el vínculo interno. Es una conexión insustituible. Insustituible. Además de lo proteico, además de lo insustituible de los anticuerpos, está algo más importante, quizás o tan importante, que es el vínculo emocional, que es el ser humano que está empezando su vida con su protectora. Con su madre. Y uno como padre tiene que estar cerca de eso también. Así que el bono de lactancia materna lo anuncio. Bueno, madres, compatriotas que me escuchen, hemos tenido una campaña electoral buena, intensa. Poco a poco, los medios internacionales empiezan a recoger la campaña electoral de Venezuela. Poco a poco. Leggermente, dicen en italiano. ¿Cómo dicen en francés? Lockment. Poco a poco, piensan a recoger la campaña electoral. En Venezuela va agarrando cada vez más calor. Dentro de una semana, a esta hora, tengo que decirlo, son las 7 y 19 minutos de la noche de Caracas, Venezuela. 7 y 19 minutos de la noche del Día de las Madres. Domingo 13 de mayo. Correcto. Precisamente, a esta hora ya estará dentro de una semana la emoción a millón. Porque ya estarán cerrando los centros electorales y ya estamos en casi el momento en que se conozcan los resultados electorales. Dentro de una semana, a esta hora, a esta hora exactamente. Así que bueno, vamos a estar pendientes. La campaña electoral, mañana retomamos la jornada, hemos recorrido todo el país, vamos a darle una segunda vuelta a varios estados. Quiero agradecerle a todo el pueblo de Venezuela que masivamente ha salido a las calles, masivamente, una cosa impresionante. También los candidatos de la oposición, candidato de la MUT, Henry Falcón ha salido a las calles, ha hecho sus actos en todo el país. Otros candidatos han salido a las calles, ¿no? Yo estuve leyendo unos comentarios que hizo el secretario general de la MUT, Jesús Chubo Torrealba. En estos días, hoy leyendo varios reportes de campaña electoral, los comentarios que él hace, ¿no? Ellos creen que van a ganar. Están convencidos en la oposición que van a ganar. El secretario general de la MUT, líder de la oposición, el único que nos ha ganado una elección en este país. En 2015 la dirigió Jesús Chubo Torrealba. Él dice que van a ganar. Y el candidato Henry Falcón dice que va a ganar. Veremos. Yo creo en el pueblo. Tengo fe absoluta en el pueblo. Amo al pueblo. Y le he visto los ojos al pueblo. Pero, visto los brillos que tiene, la fuerza que tiene, la mirada del pueblo. El pueblo quiere ganar. Quiere ganar, sí. Quiere ganar por la paz del país. Quiere ganar porque quiere proteger esta patria. Quiere ganar porque quiere abrirle camino al futuro de Venezuela. Y sabe que es la única forma en revolución con el proyecto que tenemos. El proyecto nacional Simón Bolívar. El plan de la patria 2025. Que lo ha llevado a todas las asambleas, a todas las marchas, a todos los eventos. Que se elaboró con más de 30.000 propuestas a nivel nacional. Yo reto. ¿Qué candidato presidencial de América Latina ha abierto las compuertas para escuchar las propuestas del pueblo y convertirlo en plan de gobierno? Bueno, pregunto, ¿quién, dónde? Y respondo, Venezuela, Nicolás Maduro Moro, este humilde hombre que está aquí, presidente obrero. 30.000 propuestas vinieron. Y yo las convertí en el plan de la patria. Con la base de los cinco objetivos estratégicos del comandante Chávez. Y con ese plan de la patria vamos por todo el país, llenando de contenido nuestras propuestas. Tenemos un plan para llevar adelante la prosperidad económica del país. Para sacarlo de esta guerra económica, porque el país hay que sacarlo de esta guerra económica. Y abrir la nueva esperanza. Cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Ustedes saben que a mí no me tembla el pulso. Para cambiar todo lo que haya que cambiar. Y miren, la fuerza que ustedes me van a dar el 20 de mayo. La fuerza y la energía que ustedes me van a dar sorprenderá al mundo. Pero sobre todo, ustedes se sorprenderán de la energía con que yo voy a empezar mi nuevo mandato 2019-2025. Ya más maduro. Ya no soy el novato de hace cinco años. Porque me criticaban, en la prensa mundial me criticaban. Maduro es un novato. Ya no soy el novato. Ahora soy maduro. Completo. Presidente, maduro. Listo para esa batalla. ¿Qué te ha parecido la campaña, Silvia? Dame tu apreciación. Porque Silvia es observadora, está pendiente de todo. Ha sido una campaña extraordinaria. No solamente por la cantidad, por la participación masiva del pueblo en todos los estados en donde hemos estado. Sino por la motivación que tiene el pueblo. Yo creo que los hemos visto como cuando Chávez le cantaba, es más que amor frenesí. Nosotros estamos viendo esa frenesí en el pueblo. En su motivación. Mira, en todos los estados en donde hemos estado, con un sol implacable, con un sol... Brutal. Y la gente con un entusiasmo y se queda hasta el final y se quedan y siguen allí. Después nos comentan los gobernadores que se quedan allí. Se convierte en una fiesta. Completamente, todo el día se quedan disfrutando. Y después yo creo que esa motivación la vamos a ver reflejada el 20 de mayo. O sea, lo que vamos a ver el 20 de mayo lo estamos viendo. Su esposa, Maduro, su esposa es muy guapa, muy coqueta. No se ponga celoso, me dice alguien aquí. Yaqueline Ruiz Fuentes dice, bendiciones, señor presidente Nicolás Maduro. Amén. Saludos para su esposa. Felicidades. Aquí en Brasil nos tengo que tomar consta a personas. No entiendo completo. Paso muy rápido. Aquí dice desgraciado, Maduro. No, 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 desgraciado, no. Desgraciado, graciado. Desgraciado, graciado. Que Dios te bendiga, mi hijo, deja el odio. Por aquí, para ser presidente de un país, hace falta voto. Claro que sí, lo tenemos, los votos del pueblo. Presidente, mañana lunes tocará en la ONU en viesta la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil. Felicidades para nuestros niños del sistema de orquesta. Mañana van a hacer brillar a Venezuela, en Viena, el lunes. Felicidades y que el espíritu eterno del maestro José Antonio Abreu los acompañe. Aquí están otros mensajes. Te amo, Maduro, dice Elizabeth Echesuría. Mi familia está contigo. Toda, toda. Nada detiene la revolución. Maduro, con el pueblo abrirá un luminoso futuro para nuestra patria. Adelante, unidos siempre. Aquí hay un mensaje en inglés, pero pasó muy rápido. Gracias por ser leal al pueblo y al comandante Chávez. Alejandra nos dice, ajá, si Dilma tuviste feito saludos a su esposa. Feliz día de la madre. Es una bella. Que Dios la bendiga. Son 10 millones, mi comandante. Dice un hombre, Mari Plaza, dice, no jodas más. Y dice una grosería. Mari, esa palabra te queda muy fea en tu boca, Mari. Aprende, Mari, a no decir grosería. Tremenda palabrota, dijiste ahí. Yo diría de las madres, no queda bonito. Ah, ¿qué ganas tú con eso, Mari? Dime. ¿Qué ganas tú con eso? Ajá, te descargaste. Y eres más feliz. Mientras más odio, mientras más odias, eres más feliz. Yo no te odio, Mari. Yo soy tu presidente. Te quiero. Y quiero a toda Venezuela. No odio a nadie en este país. Soy un guerrero, un combatiente, un luchador. Pero no odio a nadie. Mari, no seas grosera, mija. Ella, si no es madre, debería estar feliz por su madre. Y si es madre, debería estar feliz por su hijo. Eduardo, nos saluda. Río de Janeiro, saludo a Río de Janeiro. Haremos una victoria a nivel mundial, dice Noris Mesa. Viejo, falso, me dice. Viejo quizás, con algunas canas, pero más fuerte que nunca. Y falso jamás. Presidente de Cabima, se le quiere. Felicitaciones a la primera combatiente. Gracias, un beso. Desde Puerto Rico reciban mi cariño. Bárbara González. Que viva Puerto Rico libre. Está en nuestro corazón Puerto Rico siempre. Se ha obligado a hablar bien del Brasil. Obrigado. Tu amai no tiene vergonya. Mi madre está muerta, mijo. No escribas estupideces. Alguien que escribe de Brasil. Respeta. Respeta a la madre de cada quien. Ajá, felicidades. Y un abrazo a mi presidente, Carmen Tartaret. Bueno, aquí tenemos muchos mensajes. Estamos a siete días. Y todas las encuestas dicen, con más margen, con menos margen, pero con un margen grande que nos pertenece a la victoria. Pero yo no voy a ganar porque lo digan las encuestas. Vamos a ganar porque lo dices tú, compatriota. Porque lo dice el pueblo. En una democracia con un sistema electoral ejemplar. Auditado antes, durante y después del evento electoral. Con todas las garantías. Hay más de 2.000 observadores internacionales de Asia, África, Europa, Estados Unidos, América Latina, el Caribe. Estoy feliz que vengan las elecciones. Esta es la elección número 24 en 19 años. Nosotros, de las 23 elecciones anteriores, hemos ganado 21. Porque somos de verdad. Somos una fuerza que existe, el bolivaranismo, el chavismo. Somos la fuerza determinante de la historia de Venezuela. Y tenemos los votos. Tenemos un pueblo, tenemos conciencia. Y por eso, dentro de siete días, en Venezuela va a ocurrir algo histórico. Se va a decidir la historia de los próximos 30 años. Se le va a abrir las compuertas a los próximos 30 años, al futuro de Venezuela. Y yo, apenas gane, haré lo que tengo que hacer. Llamar a un diálogo nacional con todas las fuerzas sociales, económicas, culturales y políticas del país. Y haremos un gran ejercicio de diálogo nacional para visualizar la Venezuela de los próximos 10 años. Y para actuar juntos con una sola voluntad, con una sola visión. Venezuela es una patria milagrosa, bella, que debemos cuidar entre todos. Creo en el diálogo, creo en la palabra y creo en ti, compatriota. Como dice la canción, creo en ti, creo en ti. Pero como dice la otra canción, me importas tú. Y tú, y tú, y tú, y nuevamente tú, y tú, y tú, me importas tú. Así es, me importas tú. Estamos felices, Día de las Madres, Silita. Que Dios nos bendiga, por siempre. Y que Dios le entregue a Venezuela la fortuna de la paz, de la paz perpetua, de la paz permanente, de la paz con igualdad, con felicidad. Saludo a las Madres en su día. Y que Dios las bendiga a todas las Madres de Venezuela. Siete días queda. Y del mundo. Todo el mundo a prepararse. Venezuela le va a dar una lección al mundo de participación, de libertad y de democracia. Que viva Venezuela. Que viva. Que viva la patria grande. Que viva. Que viva la patria humana. Gracias. Gracias, mundo entero.